Hoy os enseñamos un loot muy sorprendente que hemos encontrado en Chile Ranch Aquí abajo tenemos un bate con pinchos, incluido el que tengo en la mano Una pistola crujer 22 Aquí un Mosin Nagant Aquí una Mosberg Ni lo ven ya Y en el segundo piso Es que he encontrado tío una caravana Una 1911 Un Kruger 22 de rifle Un poño americano Y aquí sí que está el colmo de este sitio Una, dos Y ya está, dos, espera, creo que había más Han desaparecido pistolas tío, antes habían cuatro, ¿sabes? Habían cuatro pistolas, espero, voy a coger las cosas de las patatas Mira tu bolsillo Qué raro, ¿dónde se han ido a parar? En serio tío, que habían cuatro Bueno, con dos pistolas ya tenemos suficiente, con tres Y por ahora esto es todo y gracias por el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!